Pensar en el tiempo es como caer al vacío en un sueño No puedes evitar el vértigo, luego se te pasa El tiempo es ese verdugo que no perdona ni entiende de otra cosa Que no sé a matarnos lentamente Tarda toda una vida en hacerlo, pero nunca falla Da miedo pensarlo, de aquí a unos años tendré arrugas en la cara En las manos, en la carne Seguiré siendo yo, pero diferente Y luego se acabó Da miedo pensarlo, pero es de las cosas que más fuerza me dan para vivir Te ríes cuando te lo digo, pero si lo piensas La muerte es de las pocas cosas que te sumergen intensamente en la vida